¿Cansado de las videoreacciones? Pues hoy volvemos con otra más. Hace ya muchísimo tiempo, pero bastante bastante, hice una reacción alma fuerte que fue la primera vez que oí dicho grupo, aunque alguno hubiera puesto en duda que no lo había escuchado antes. La verdad es que no lo había escuchado antes. A partir de entonces sí que lo he escuchado alguna que otra vez más y hacía tiempo que venía con ganas de querer hacer una nueva reacción. Pero ¿qué ha sucedido? Pues que ésta se ha precipitado por la trágica noticia que hemos tenido hace unos pocos días de que Ricardo Giorgio, vocalista, líder y alma mater de alma fuerte, si así podríamos decirlo, pues falleció trágicamente. Hace muy poquitos días ha sido esto. Entonces desde aquí quería hacer un pequeño homenaje. Si hay posibilidad de que yo pudiera hacer algo, lo único que podría hacer era escuchar una de sus grandes canciones como Toro y Pampa con vosotros. Conocerla por primera vez, verle en acción al gran Ricardo Giorgio. Y no me quiero extender mucho con esto porque lo importante, como podemos recordar y como podemos homenajear a Ricardo, es siempre viéndole en el escenario, cantando sus canciones, tocando, que es lo que vamos a hacer. Ahí tenemos, como he dicho, alma fuerte, Toro y Pampa. El vídeo oficial es hace unos cuantos añitos. Sabemos que el directo no es la mejor calidad sonora, pero creo que este tema está cargado de emotividad también. Así que vamos a ello. Es un directo, como vemos, petado de gente. Qué increíble haber estado ahí, ¿eh? No, 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 no. ¡Qué voz tiene! ¡Qué profundidad que me encanta! Un buen descanso, tanto en sopa, el abrazo fraternal de un amigo que a la voz te está faltando para que de un salto dejes la falopa y el enfudecido herrería lastimándote en la tajareta y a domicilio. A ver si soy capaz de adivinar qué dice el público. Un buen guitarreo, ¿eh? Más guapo. Más guapo. ¿Cómo lo disfruta el público? ¿Cómo lo disfruta? Más guapo. Más guapo. ¡Qué corto se me hace este tema! ¡Qué rápidos me ha pasado! ¡Muchas gracias! ¡Guau! Más guapo. Más guapo. Más guapo. Más guapo. Bye bye. Hasta otro ratito, ¿eh? Más guapo. Chau. Gracias.